Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, seguimos con el reino público de pruebas, hoy traigo el nigromante de hueso después del buffo que le han metido de 7 a 8 en muchas sinergias, entonces quizás sea viable y bueno lo veremos durante el vídeo. Como siempre sabéis que tenéis en la descripción los timestamps por si os queréis lanzar directamente al testeo, atributos o lo que queráis ver. Y también recordaros que tendréis en la descripción tanto mi canal de Twitch como el de Discord por si queréis uniros a cualquiera de ellos dos para comentar o lo que sea y también tratar de hacer la comunidad lo más grande posible. Y bueno, ahora sí, no me enrollo más, vamos a por el vídeo. ¡Comenzamos! Bueno señores, pues ya estoy aquí con el nigromante, me he venido aquí al lado de Heidriel a Río de Llamas, lo testearemos en Santuario del Caos, por eso de hecho no voy a meter pros y contras porque durante el testeo ya os iré diciendo lo que a mí me parece. Entonces, después del buffo que le han metido de 7 a 8 en tema de sinergias, esperemos si ahora ya es viable esta build porque antes como sabéis no lo era porque no hacía daño y fijaos que es mi build favorita esta y me jode, me jode y espero que funcione ya bien. Así que vamos directo al mercenario, el mercenario lo que tiene es una fortaleza, le podríamos poner un Lionheart, una coacción, una traición según vayamos sacando las runas. Por cierto, muy importante tener una traición porque yo os lo recomiendo que lo tengáis aquí, sobre todo para el tema también nuestro de que vamos muy pegados de resistencias y podemos tirarnos en la capa de las sombras antes de ir a cualquier lado con el propio nigromante para así no sufrir de resistencias que ahora mismo somos de papel. Entonces, más cositas sobre el mercenario es el casco. El casco lleva un casco de Andariel con una runa RAL para evitar el debufo de menos a la resistencia al fuego. Que no podéis poneros este casco, pues un Guillaume o cualquier cosa que pilléis por ahí que sea más barato. En el arma lleva un peaje de Segador o peaje de Parca, como se llamaba antes, que lanza de Crepitud y ignorar la defensa del objetivo. Al principio no estará en vuestro alcance ponerle esto, ponerle una perspicacia, además así no sufrís en términos de mana. Que por cierto, y ahora los atributos lo veremos, gastamos muchísimo mana, entonces si no llevamos una perspicacia en el merc es interesante subir puntos en mana. Ahora lo vemos. Y es el del acto 2, pero el ofensivo para hacer más daño, porque considero que lo que necesitamos en estos casos es daño, no defensa. Los atributos, le vamos a dar la fuerza necesaria para equipar un monarca, que lo llevaremos en el offhand, o incluso en el mainhand si no tenemos para poner equipo fino del nigromante. Entonces, en este caso yo me paso porque con el enigma directamente salta hasta 161, ¿vale? Le voy a dar unos puntitos, como veis hasta el 75 le he dado unos 40-50 puntos de energía porque de mana voy muy pegado, consumo mucho. Si llevase la perspicacia en el mercenario no haría falta. Y todo lo demás a vitalidad, a destreza no le damos nada. En las avanzadas vemos que tenemos un MF respetable y una velocidad de lanzamiento también bastante respetable que es 95 y nos va a permitir castear bastante bien. Habilidades. En invocación no vamos a dar nada. En maldiciones un puntito a todo esto y dos puntitos a reducción de resistencia. Lo ideal, darle primero solo un punto y luego le dais el segundo, que es el que me ha sobrado a mí de nivel 99, ¿vale? Pero yo os aconsejo seguir otra metodología cuando vayáis a subirlo. Coger esto lo primero que podáis con un puntito a reducción de resistencias, ¿vale? Y luego os vais a veneno y hueso y subís a tope dientes, prisión de huesos, lanza ósea y espíritu de hueso. Espíritu de óseo, perdón. Y un puntito a muro de hueso. Bueno, en este momento tendréis, estaréis en nivel 80 aproximadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los puntos que vayan restando se lo vamos a ir dando a muro de hueso para subir el tema de la sinergia. Pero esto será lo último que subamos, ¿vale? Porque nos interesa bastante más la reducción de resistencia que el muro de hueso. Visto esto, vamos al equipo. En cuanto al equipo llevo una antorcha, como siempre, pero no llevo nada más de hechizos y eso, porque ya sabéis que me gusta, pues, que no bufarlo con ese cash, porque si no ya sí que conseguimos cosas que no van a ser reales. E incluso llevando equipo perfecto hay que quitarle daño, tenerlo en cuenta. Pero, pues eso, no llevo ese cash. Que a lo mejor en condiciones normales, pues, podrías llevar dos, tres que te hayan caído. Y a lo mejor, pues, compensaría el daño que pierdes con tener un equipo algo más bajo. ¿Bien? Entonces, vamos. Lo primero a las armas. Llevo una sombra ósea. Es un arma que suele ser bastante barata por una OOM, una MAL. Puedes comprarla con unas stats muy buenas. Nos interesa sobre todo, obviamente, el espíritu óseo, la lanza ósea, la armadura de hueso y... No, perdón. El muro de hueso y los dientes. La armadura de hueso es secundaria. ¿Vale? Luego, un engendro de fuerza oscura. Este nos viene muy bien por el tema de tres a las maldiciones, el FCR y, sobre todo, veneno y hueso. Que, si no pudiéramos permitirnoslo, no, tampoco es excesivamente caro, la verdad. Pues le ponemos un espíritu en un monarca y fuera, ¿sabes? O sea, no os compliquéis. Luego, un llamada a las armas en el Lofhand y un espíritu también. Esto, pues, para buffarnos, obviamente. Si no podéis tenerlo, sería lo último que yo conseguiría. Luego, un enigma para el tema del teletransporte. Un chaco, que yo, si tuviera el hueco aquí, le pondría un topacio. Que no lo he dicho. Aquí le pondría runa seeds para tener más MF. En el amuleto, un Mara. Que, si no pudiéramos permitirnoslo, pues quizá un Highlord, que a veces es más barato. Aunque hay ahí rondan. Que tampoco podemos, pues, cosas que nos den FCR, ¿vale? Pero un Mara es mejor que un Highlord por el tema de las resistencias y a todas las habilidades más dos. En los anillos, lo ideal sería llevar Stone of Jordan. Yo llevo también un Bulcator. Ojalá y pudiera llevar dos Stone of Jordan. En este caso sí. Pero sí podría, porque es el RPP. Pero bueno, porque lo veáis. Que no podéis llevar ninguno de los dos. Es que el Bulcator es muchísimo más barato que el Jordan. Por eso lo digo. Pues, tampoco podéis ninguno de esos dos ponerle anillos que den FCR. Ya está, no os compliquéis. Luego, en las botas. Aquí sí que podéis meter muchas cosas. Podéis ponerle un Sandstorm. Que os va a dar más defensa. O podéis ponerle un World Traveler. Como suelo llevar yo por el tema del MF. Luego, por otro lado, la Maya Arasnida. Que es una de todas las habilidades más FCR. Que da un 20%. Uno de los mejores cintos que hay en todo el juego. Y finalmente, unos guantes de Trangul. Para el tema de más FCR. Y básicamente eso es todo. Además nos da algo de resistencia al frío. Porque vamos muy pelados. Ya digo, lo ideal sería tener una traición aquí en el equipo. Para meternos en el fuego. Y tirar capas de las sombras de la asesina. Y que no suframos en términos de resistencias. ¿Vale? Entonces, vamos a probarlo. A ver qué tal funciona. A ver que venga el Mercenario, por favor. Que nos buffemos. Como veis, DFC reando bastante, bastante bien. Y vamos a probar. Vamos directamente al Santuario. Y lo primero que voy a hacer, por si morimos. Porque no tengo muy claro cómo va a funcionar la build. Vamos a pasar... Uy, uy, uy. Aquí hay mucha chicha. El problema que tiene... Que vamos muy pegados. Fijaos cómo se me come el mana. Vamos muy pegados en temas de resistencias. Entonces, como muere el Merc, estamos jodidos. A ver, metemos daño. Pero no es óptimo. Para el equipo que llevamos, yo lo clasificaría a lo mejor en un media tabla, siendo generosos. Media tabla baja. Ya sé que... Ya sé que... A ver, me gusta mucho esta build, pero para ser realistas, pues a lo mejor, pues eso. Media tabla baja más bien. Por lo que estáis viendo. Por lo que estáis viendo. Estamos en Players 1 y llevamos un equipo muy bueno. Y aún así, fijaos... Que no matamos demasiado rápido. Vamos a matar. También es cierto que nos han salido aquí varios packs de élites. Eso no hay que subestimarlo. Pero podríamos hacer bastante más daño. Y sobre todo, yo le veo... Más que el daño, le veo el problema de que como vas muy pegado de resistencias, si no haces un daño muy exagerado, que puedas limpiar rápido, te puedes ver muy comprometido a la hora de matar. Porque claro, si no matas rápido, te puedes limpiar fácilmente. Entonces es un peligro las cosas como son. Vamos a intentar limpiar lo más seguro posible desde aquí lejos. Que bueno, eso es algo bastante bueno que aporta la build. Y como veis, es que nos bebemos el maná. Pero vamos, folladísimo. O sea... Fijaos el drop que me salió antes haciendo alguna pruebecilla por ahí, por otros lares. Antes de meterme en Santuario del Caos. Porque digo, como me meto en Santuario del Caos y ni siquiera... Pueda con eso, mal. Pero sí, he visto que más o menos hacía daño en otros sitios. Es que también eso hay que tenerlo en cuenta. Estoy hablando... Estamos hablando que estoy en Santuario del Caos. Es una de las zonas, si no, la zona más chunga de todo el juego. Entonces, si fueseis a hacer pits y cosas de esas, pues va a rendir muchísimo más este personaje, obviamente. Que es donde me he ido antes, para ser exactos, a pits. Pero, pues eso... Falta daño. O sea, no nos vamos a engañar. Entonces, me gustaría que no fuera así. Pero a lo mejor, pues... También, otra cosa que hay que tener en cuenta. Falta daño y llevo nivel 99 donde he conseguido ya todas las sinergias. Con lo cual, pues yo es que esas sinergias las aumentaría por 3% más. O cosas así. Porque es que te falta muchísimo daño, tío. Estamos hablando de que antes iba muy pegá y sigue yendo muy pegá solo con haberle subido un puntito. Por lo tanto, le falta por todos lados. Es una pena porque me parece... Una build súper... Me mata. Súper divertida. O sea, pero, pero súper divertida. No, no la recomiendo. Cuando ya estéis aburridos y no tengáis otra cosa que hacer, pues entonces. Vamos a intentar sacar al Lord del Seiz, ya. Que vayamos a por Diablo. Que espero que Diablo no me mate, porque esa es otra. Al ir tan justo de resistencia, como me meta un buen daño de fuego, ya hemos terminado. Madre mía, tío. Lo del maná... Me toca mucho los huevos. Tío, y lo mata. Mira que le he dado poti, pero... ¿Dónde está el Lord de Seiz? ¿Es este? Me mata. Tío, ¿veis? O sea, soy de papel. Ahí habéis visto la prueba. Dos hostias. No he durado más. Mal asunto. O sea, muy mal asunto. Porque si de dos hostias me limpian, es porque esta build no es buena. Si hiciéramos un daño asombroso que dijeras, vale, lo compenso con daño, pero es que no es el caso. Me falta un sello por ahí, me he dejado. Efectivamente. Entonces, pues claro. Como veis, tiene sus problemas. Algo muy favorable que sí que tiene... No ha hablado diablo, qué cosas. Es que podéis tirar esto... Y acorraláis a lo que sea. Entonces también... Podéis aseguraros bastante. Y ya desde aquí, pues, le voy tirando y no va a salir de ahí diablo ni de coña. Bueno, como veis, un daño que... Bueno. Necesitas estar muy a tope para que sea... Para que sea viable. O sea, que no... Me jode. Y me jode un montón. Pero bueno, no me enrollo más. Esto es todo sobre lo que se puede hablar de este nigromante. Esperemos que lo sigan subiendo porque esto es una mierda. O sea... Por mucho que yo quiera, no... No funciona. Es lo que hay. Así que nada. Que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.